¿Qué pasa con el tratamiento homeopático? Se conoce a todos los niveles, tanto de lo agudo como de lo crónico. El problema viene cuando no se desconocen realmente las posibilidades. Yo siempre he pretendido darle a mis pacientes información simplemente porque supieran las posibilidades que hay dentro de la homeopatía para tratar cuestiones de tipo crónico. Incluso esos pacientes crónicos consultan muchas veces por situaciones agudas o por situaciones crónicas, pero para resolver un problema puntual sin pensar las implicaciones que puede tener el tratarse con homeopatía de fondo para ese problema crónico que tiene. Digamos primero que una enfermedad crónica, para que nos entendamos, es aquella que tradicionalmente se define como que dura más de seis meses y que tiene una progresión lenta. O sea, no es como un resfriado o una gripe, sino que es una cosa que a veces lleva mucho tiempo de evolución. Sí, tiempo de evolución y tiempo muchas veces de tomar medicaciones que no son totalmente eficaces o por lo menos que no satisfacen las esperanzas del paciente a la hora de cubrir esos síntomas que tiene. Y muchas veces acuden simplemente por eso, sin pensar en que hay otros medicamentos que pudieran darle mayor bienestar, menor posibilidad de recaídas y no perjudicar tanto ni tener interacciones con otros de los medicamentos que toman. ¿Como por ejemplo? ¿Qué tal se va así? No, casos por ejemplo como la diabetes, casos por ejemplo como la artrosis, evitando antiinflamatorios. Cada vez, y tú lo sabes, son más frecuentes las alergias de tipo medicamentosos, igual que toda la alergia en general. Bueno, pues esos pacientes que no pueden tomar antiinflamatorios y van simplemente a base de un paracetamol que se les queda terriblemente escaso, pero de ese paracetamol a los otros que pudieran tomar y que no pueden tomar por consecuencias de su padecimiento crónico, de sus alergias o de otros problemas de salud, justifican un poco el buscar otro tipo de medicamentos o de terapias que pudieran serle útiles. Yo creo que podemos, y la mayoría que podemos ayudar en diferentes niveles, como creo que, no sé si nuestro colega Walberto comentó en un post, o sea, a nivel puramente local de los propios síntomas, a nivel de los que esos síntomas generan una enfermedad crónica que genera a veces un estado de ánimo particular bajo, etcétera, de cansancio, etcétera. Los tratamientos, intentar bajar, de acuerdo con el especialista, los tratamientos convencionales, los medicamentos convencionales, personas a veces polimedicadas que con medicamentos homeopáticos se pueda bajar los medicamentos, y después también lo máximo que es la homeopatía, que es el medicamento, o los medicamentos, pero sobre todo el medicamento, que encaje y que englobe todos esos aspectos de la persona de manera individual, que cuando, como en todo método terapéutico, cuando aciertas ese medicamento, la mejoría realmente es espectacular, porque otra cosa importante, a veces que la gente tiene equívoco, que le parece que la homeopatía se ha querido decir, ah, pero es lenta en enfermedades crónicas, la homeopatía rápida, en procesos agudos y en procesos crónicos, claro, es más lenta, porque a veces son procesos que llevan mucho tiempo de evolución. Sí, pero no tan lenta como yo imagino. Y tiene que tardar un tiempo para reequilibrarse el organismo, ¿no? Sí, y si tenemos en cuenta que yo llevo tomando para esos síntomas de esa enfermedad crónica, meses, meses, años, etcétera, los que practicamos el método terapéutico de la homeopatía, y lo complementamos con lo convencional, sabemos que realmente se crea un estado de insalud, por llamarlo de alguna manera, en el cuerpo, que facilita esa tendencia a cronificar más todavía el proceso. O sea, que concluyamos que los medicamentos homeopáticos son una buena opción, también a veces complementaria, o a veces de mucha ayuda al paciente en enfermedades también crónicas, Y totalmente complementario con cualquier medicación que se tenga que tomar, porque sí que es cierto que se ha sectorizado tanto la medicina, que normalmente un especialista no anula ningún tratamiento anterior, sino que suma, con lo cual tenemos a los pacientes de más edad tomando hasta 15 y 20 pastillas diarias, lo que resulta, aparte de muy incómodo para el paciente, totalmente perjudicial para la salud, porque muchas veces ves que muchos medicamentos son similares realmente en su acción. Gracias.